La UDP cuenta con una política de beneficios orientado a apoyar a alumnos de alto desempeño que tienen dificultades para financiar el arancel de su carrera. Al mismo tiempo, cuenta con beneficios orientados a premiar la excelencia académica de sus alumnos y entrega una serie de apoyos complementarios y descuentos. En total, el 40% de los alumnos cuenta con algún tipo de ayuda económica. Admisión 2015. UDP.